¿La estás pasando bien o no? ¿Quién te ha ganado el choque? Yo no sé, tenía un pelillo para mi pelillo ¿Cuánto cuesta? Claro, me va a decirlo bueno A ver ¿Qué tengo aquí? ¿Quién te ha ganado el choque? Yo soy bueno en esto, ¿ah? A ver, es que las pinzas están muy flojas ¿Sí? Pero bueno A ver, pero necesitamos una tarjeta Quítasela ¿Quieres que yo la hago? Ah, es para mi perrito ¿Eh? Para mi perrito Para conseguir todo lo que quieras Pero es para mi perro Ah, ok, ok Es que está muy flojo, ¿verdad? Está muy flojo, ¿eh? No es sagasti No es sagasti Oye, porque dicen que mi perro es sagasti Mi perro no es sagasti Se llama Luca El pingüinito o la vaquita El pingüinito o la vaquita La última Mi perrito se ha quedado sin juguete Mi perrito se ha quedado sin juguete Es una estafa, amigo O una estafa O una estafa O una estafa Ah, tu único color Es que merga lo perdí ¿Quieres que te juegue a esa? Ahí va Ah, pero falta que nos grabe ¿Quieres que te juegue? ¿Él? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cuánto?